Música Enamorados vivíamos los dos Acostumbrados al frío y al calor Te hacía sombra tu pelo bajo el sol Bajo la luna te hacía sombra yo Para la gente ya éramos los dos Música y letra de una misma canción Pero jugando su trampa hizo el amor Y el primer beso quedó sin ver el sol Te juego lo que quieras que volverás Por lejos que te vayas regresarás Te juego lo que quieras que extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Te juego lo que quieras que no podrás Borrarme de tu vida así no más Te juego lo que quieras que extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Te va a hacer falta valor para olvidar Hay demasiados secretos que guardar Y un rinconcito quedó para inventar Algo que no hayas hecho conmigo ya La bienvenida será color de miel Como aquel día de la primera vez No tardes, no tardes, no tardes en volver Que el mejor beso quedó para después Te juego lo que quieras que extrañarás Por lejos que te vayas regresarás Te juego lo que quieras que extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Te juego lo que quieras que no podrás Borrarme de tu vida así no más Te juego lo que quieras que extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Mis besos, mis caricias Y todo lo demás ¿Qué te de un poco más? Si te ha gustado el video ¿Qué te harás decirte? ¡Pues un poco más! ¡Gracias! ¡Has pensado en tuательно!